Música Es que la buena sobra si que hace la hora de punto en las mañanas, almorzar bien Música 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 ¿Qué es eso? Cuando es tu prueba. Tú me dirás. Esto es malo para el colesterol. La vez ha llegado con una mujer peñada de aquí, acordaos, ¿eh? No, 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 no. ¡Qué bueno le está sabiendo el almuerzo! ¡Qué bueno le está sabiendo! ¡Se queda mirando! ¡Pic! 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 ¡Tú ya has terminado ya! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahora te saco, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. 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 Aitor, deja eso, ¿eh? ¿Qué pasa, tío?